¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Me miraban mucho o me hacían ciertos comentarios si me había quemado, si me había golpeado. La primera vez que vi a alguien con mi misma marca fue a los 5 o 6 años y para mí fue muy impactante porque me di cuenta de que no era la única en el mundo que la tenía. Primero lo que pensé fue que ese chico era el elegido varón con esta misma marca, pero después descubrí que estamos en todos lados y que un montón de gente la tiene. Yo desde muy chiquita hago teatro y siempre quise ser actriz, pero siempre eso me llevó a pensar que me iba a ser muy difícil porque cómo iban a aceptar a una chica que tenga una marca justo en la cara, que es algo lo más visible. Entonces siempre pensé que me iba a costar el doble tener que dedicarme a algo que tenga que ver con la imagen. Los años más duros fueron en la primaria o en la secundaria, que recibí bastante bullying o comentarios poco afortunados. Me decían tomate, me decían que mi mamá tenía un antojo y había comido una frutilla cuando estaba embarazada y me manchó con el jugo la cara. Esos comentarios me angustiaban en un principio, pero también con ayuda de la psicóloga y el apoyo familiar podía superarlos o intentar reírme de esas situaciones. Pensaba que los chicos no se fijaban en mí por la marca que tengo en la cara. Sentí que no tenía nada que ver cuando empecé a estar con chicos y me di cuenta de que no iba por ahí la cuestión. Con los años, como fue todo cambiando y se establecieron más charlas y debates respecto a los cánones de belleza establecidos, creo que pude entender de que yo iba a poder y ahí es cuando entré y empecé a hablar y aceptarme más. En la película El Hotel Budapest fue la primera vez que vi a una actriz con una mancha de vino porto como la mía. Me quedé congelada mirándola y después entendí que en realidad esa actriz no tiene esa mancha y que fue maquillada. Pensé en tapar mi marca hasta que me di cuenta que no tenía sentido porque esta soy yo y me tengo que querer así. Y ahí acepté que no quería tapármela. Esta marca me distingue. Bueno, la vida es en parte aceptar lo que somos, aceptarnos, pero me quedaba en la anécdota de lo que le provoca a ella, el efecto que tiene en ella ver una película donde hay alguien al que le pasa lo mismo y que de alguna manera valida esta sensación de sentirnos validados entre nosotros, no importa cuál sea ese detalle original que nos distingue y que no es ningún pecado. Tiene una sonrisa tan linda, Camila, pero llegó un proceso de asumirlo, ¿no, María? Asumirse única, esto me distingue. Totalmente, ¿es una marca? Exactamente. Mirá, iba a empezar por ahí, Rodi, porque la marca en sí te hace única como persona. A ella esa mancha de vino Oporto en su rostro que al principio se presenta como una dificultad, por suerte las generaciones están cambiando, ¿viste? Que ahora se habla del bullying en las aulas, en las familias y se empieza a aceptar las individualidades, esas marcas tan particulares tal vez que uno representa en el físico como en el caso de Camila, pero que a ella, sin embargo, no le ha impedido, gracias también al apoyo de su familia, de los psicólogos, seguir en este camino de los sueños, de proponerse ser actriz, estudia desde muy chico, actualmente lo sigue haciendo para poder cumplir y desarrollar lo que ama en esta vida. Pero una marca jamás te puede detener para que puedas cumplir lo que te propones. Y ¿sabés también por qué, Marian? Porque esos comentarios en el colegio son de alguna manera marcas, ¿no? Son otro tipo de marcas que duelen y quedan toda la vida y resuenan toda la vida y te convierten en una cosa que no es un problema, en un problema, ¿no? Totalmente, totalmente. En tantos ambientes y en tantos ámbitos paz. Marian, gracias. Gracias, Marian. Y gracias, Camila, por prestarnos un ratito a tu historia, que no tenemos dudas, por eso marcas, por eso queremos esta sección, le hace bien no solo a vos, sino a un montón de otras personas distintas y con otras marcas. Gracias por tu testimonio.